Bueno, vamos a jugar una partidita al Battle of the Bulls, la primera vez que juego, si es que no es gracioso el juego porque te permite elegir entre la personalidad del oponente, cautius, placer, paton, a ver el que está por defecto, la primera vez que juego, me ha hecho el tutorial, pero vamos, yo soy un guargamero de nacimiento, falso guargamero, el objetivo es conquistar, tienes que alcanzar con una tropa al río este de aquí, rojo, en tres días, es un objetivo rápido, esto es un escenario rápido, y tiene que haber aquí, y tiene que llegar suministro, o sea, tiene que tener conquistados todos los territorios hasta la derecha, y si captura el puente de Bastogna, pues es un error, en el primer turno hay un turno de ataque de sorpresa, es que puedo activar tres espacios en vez de uno, esto son arrobas de tres, tres casillas en vez de dos, normalmente el juego activas una casilla, todas las unidades en una casilla y muevas una casilla, los tanques se mueven a la velocidad reducida, no pueden avanzar, es por una victoria, tengo un bono de combate, los tanques no pueden mover, y la infantería liada no puede mover, es por una victoria, es por una victoria, a la izquierda y a la derecha, que se nos quedan en el lado de los supplies, vale, bueno, vamos a ir viendo como va esto, vale, se supone que es el primer día, tengo tres, tres turnos para atacar, y claro, la idea sería intentar hacer un roto en algún sitio, ¿eh? para que estos no ataquen, si no ataquen significa que no mueven, claro, estoy pensando, no tengo mucha infantería para atacar por sorpresa, vale, no se si creo que estos no van a atacar, o sea, estos si van a atacar, este, hay que mover aquí, este, hay que mover aquí, no, a ver, este tiene bosque y todo, no hay infantería más potrosa que tengo yo, ¿no? los aliados aquí tienen infantería bastante buena, no hay infantería bastante buena, pero vamos a mover estos aquí, no hay nada, que hacía por lo que va, eh? no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, no hay nada, que no hay nada, que no hay nada me han machacado uno de los tres turnos aquí me han machacado muy bien pues es que ya he dicho yo antes que mi infantería era un poco basquilla vamos a mover muy bien no quiero me voy a tocar aquí me voy a tocar aquí me voy a atacar aquí me voy a atacar a los sitios donde ya tengas un tanque no lo puedo mover tercer turno de sorpresa tengo un tanque en otro sitio que rollo que el mapa este vamos a moverlo un poco rollo este juego es de tablet mira que se nota esta de 4 la pongo a meter aquí pero 4 la pongo a meter a 4 más el bonificador de terreno y eso seguro que me machacan me voy a tocar este de aquí vale este no llega aquí vale turno aliado los aliados el primer turno no pueden mover la infantería los aliados el primer turno no pueden mover la infantería vale se defiende ahí ahora es gracioso esto lo tengo que explicar por si no lo he jugado vale los días entre turno y turno pasa un tiempo pero pues por lo visto varían no sé ahora pasa 180 minutos cuando acaban las 18.00 se acaba el turno pero claro tú no sabes cuántos turnos puede haber en un día puede ser que los turnos sean de 60 minutos de 90 minutos de 180 debe ser algo aleatorio me imagino vale entonces aquí más o menos ya le echo un hueco aquí le podría machacar a esta tropa de aquí me la ha cargado no? debe ser que sí yo creo que si que si una que si las tropas comparten terreno deben perder bueno la verdad que no lo sé no voy a decir lo que hacen porque no tengo ni idea solo pongo en un cuadrado entonces solo pongo en un cuadrado yo supongo que tengo que tirarme al río a saco paco mira este no, 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 no no, no, no andu ostia menos mal menos mal que me deja cambiar me voy a mover es que este de aquí casualmente está en el sitio que no me llega al tanque aquí arriba me voy a mover esta es que esta de aquí adelante pero me voy a mover esta aquí no, no, no 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 asi 180 minutos turno liado pero esto va rápido el escenario eh este juego originalmente fue un juego de iPad 60 minutos de turno, venga. Yo creo que voy a intentar pillar esta zona de aquí, pero ahora es que está en mía. Que digo, iba a pillar esta. Voy a moverme aquí al pueblo este. Cero minutos han pasado. Lo que me hacía ahí abajo no me importa mucho. Seguro que me van a meter una paliza, ya lo voy diciendo porque... No sé dónde llega. Y estos. Porque dice que aquí hubo un espacio con una de mis unidades. ¿Esta qué pasa? ¿Que no va a haber de mis unidades o qué? ¿Por qué me distecer mejor? Ah, que paja ya ha movido durante el día. Bueno, a verlo. Este paja ha movido durante el día. No, ya han movido estos. Estoy por avanzar con estos por aquí, vaya. A ver estos hasta dónde llegan. Voy a tratar a estos. Esto no lleva a combatir. Este no lleva a combatir. A ver este tanque al día. A ver este tanque al día. Busca de absorber unos daños. Busca de absorber dos daños. No lo he matado, ¿no? A ver este tanque es lo que tiene fuerza uno. No. Tenía que abrirte un huevo aquí. Este no me deja moverlo. Este solo me deja moverlo aquí. ¿Dónde está el río? Está aquí, ¿no? Ah, bueno, si capturo estos de aquí arriba, ¿no? No. Lo tengo que tomar este. Vamos a traer un paseo, ¿no? Las cepas no se curan nunca Los puntitos estos no precisan nada Se ha retirado Uy, se acaba el día Pasa 60 minutos Ah, digo, este debe ser el turno de uno, ¿no? Se acaba el día Supply, suministros Fuera de suministros, esta unidad está fuera de suministros Las que están aisladas Ni siquiera combaten de vuelta Ese me lo machaco si quiero, pero vaya No vamos a perder el tiempo Qué curioso, oye Está chulo el juego, mira que lo tenía hace tiempo y no... Es que este le pongo a chacar, pero para aquí Claro que me tiene tres tropas retenidas aquí Y este solo lleva hasta aquí Venga, esto va a ser, ¿no? A ver... Venga, vamos a mover las tropas Venga, vamos a mover las tropas Estos escenarios Hay que... Hay que... Hay que jugar con... Con... Con el objetivo en mente, ¿sabes? No puedes jugar... Venga, vamos a chacar a este... No... Porque pierdes tiempo Lo que quieres hacer es intentar acabar el escenario O sea, intentar hacer los movimientos para acabar el escenario No tienes movimientos infinitos Vamos a ver... Estos... Que muere aquí... Que muere aquí... Que muere aquí atrás... ¿Esto qué será? Ehehehehehehehehe No sé qué signo... Este es un bridge... Ah... Que el puente lo tiene el enemigo... Lo pillado... Lo tiene cortado... Qué gracioso el enemigo... No tienes que ir a darle candela... Lo preocupa... Aquí hay un tanque... Que tiene un poco de peligro... Espero que lo voy a hacer con esto... Que pasa... Solo una unidad por cruzar el río... Una casilla ocupada por el enemigo... ¿Qué? ¡Claro, ahorita el enemigo! Vale, cancelación... Una señal, ¿no? Vamos a retroceder el movimiento... Porque he visto... Lo he visto... Ese es el mal... Ese es el mal... Ese es el mal... Ese es el mal... Porque ya que el enemigo... Pues... El puente no nos deja... Dios... No, todavía no pierdo... Más miedo... Ahora es donde morir... Es una unidad de élite... Es una unidad de élite... Es una unidad de élite... Deja aquí... Vamos a ver el ataque... Vaya, tanque de chichinao, vaya, ha tirado unas salvas ahí. Joder. Si no, ya me habían machacado. Tanque de miedo, vaya. No he contado ya con nada. No lo que es. Ya está complicado, ¿eh?, este escenario. Aquí tengo 3 tropas paradas. Voy a machacar a este. Y ya tengo el siguiente correr hacia arriba. Tengo un tanque de la edición panzer esta que no está haciendo ni el huevo. ¿Cuánto tiempo me queda? Esto ya queda aquí. Vamos a ver este tanque aquí. Tenía que cortarla aquí. Tenía que cortarla aquí por favor. Vale, sí. Porque si no me va a matar todos los tanques. O en Trois Points. Trois Points son a tres puntos o a un sitio clave. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Estas tropas se me han quedado para atrás. Vaya porquería de turno que he hecho allá. Como me fastidia es el tema de mover el mapa para arriba y para abajo. Es un poco coñazo esto. Eso sí, el zoom. ¿Para qué quiero el zoom tan cerca? Yo lo quería más de lejos. Bueno, da igual. Vamos a quejarnos. Venga, este punto parece interesante. Este parece interesante si me da tiempo, pero yo creo que primero... Es que como me meta aquí me lo van a dar por todos los lados. Y este no puede meterse aquí, sí. Pero aquí tengo las de perder. No. No debería poder avanzar ahí. Esto sube un sound. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Estoy pensando en colarme para arriba. Fíjate lo que te digo. Intentar pillar esta zona. A ver, ¿esto te llega hasta aquí? Pues esto me ha gustado. Porque aquí... Vamos a hacer esto. Con llegar aquí arriba ya me vale, ¿no? El tercer día. Si mantengo la zona de suministro... Esto. Vamos a pachar. Y ahora este puede hacer break. ¡Joder! Pasado el día entero, vaya. Último día. Con suministro. Esto que llega con suministro. Oh, estos tíos han re... Refocados. Sí. Estos han metido refuerzos ahí, refuerzos ahí. Y ya... Mira, claro, ya está. Y tengo refuerzos aquí. Vale. Ok. Pues la unidad de esta élite que ha salido aquí no lo sabía que iba a salir. Con lo cual me ha fastidiado un poquito. Estos de aquí no hay ya. Esto no. Este sitio tenía que pillar. Sí o sí. Y este tendría que pillar también. Claro, si este ya es el río, ¿no? Este es el objetivo. Con lo cual, con tener aquí una... No, a ver. Esto no quiere... No está aquí el escenario. Brecen. Este es el objetivo. Tienes que alcanzar el río Meuse. Alcanzar será aquí, ¿no? Adyacente al Meuse. Esto es un guía de R.B. Vamos a romper primero la zona. Venga. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estuvo aquí quieto. Tienes que defender la zona. Venga, ahí. Sí, las otras cómo no las voy a mover. Se me achacan los aliados. A ver el aliado que hace. Voy a atacarme aquí. Ya sabía yo. Estos ya han movido, ¿no? Ya me han sacado. Hostia, es de Brexel. Vamos a quedar bien, ¿no? Bueno, pues puedo conquistar esta de aquí. Seguro manteniendo suministros, ¿no? Estos ya han movido. Con lo cual no me van a cortar los suministros. A ver estos hasta dónde llegan. No. ¿Y este? Tampoco. Ah, que aquí no hay puente. Me cago en la leche. Que parió la burra. Estos sí que llegan aquí, ¿no? Sí. Pero claro, si me meto aquí, este se mete aquí. Con lo cual... Se supone que tengo suministros. Pues aquí sí, ¿eh? Este me va a atacar. Este hasta dónde llego. Este me voy a meter aquí. Y me voy a machacar. Me voy a machacar a ese, ¿no? No, no me lo voy a machacar. Joder. Bueno, por lo menos le tengo ahí retenido para que no se me mueva por aquí. Hay cosas que me preocupa porque no se va a mover aquí. Ah, ¿no? Claro, no, no. Si yo tengo ya el objetivo ganado, ¿no? Ah, bueno, igual me intenta cortar el suministro por aquí, ¿no? Este... Hijo de mala pécora. Voy a poner aquí la segunda división Panzer. Ay, tenía que armadura de los otros arriba. Bueno, da igual. Bueno. Es que estos ya no hacen nada en la batalla esta. Vamos a darle candela, ¿eh? No, no entiendo, ¿eh? ¿Por qué me llevo ya un hit ahí? Esto es ya claro. Bueno, es que... Es que me he machacado a las defensas aliadas. ¡Ay! Ah, está bien, está bien. Oye, me ha gustado el juego, ¿eh? O sea, esto tengo que jugar más partidas. Sí, súper rápido el escenario, ¿eh? Incluso con la interrupción y todo telefónica he tenido a mitad de partida. Muy chulo. Lo chulo del juego es que tiene un... Un... Un manual y todo. Tiene... Si le das a la iniciación, tiene el manual de... Bueno, si fuera un warren normal el correcto. Oye, pues me ha gustado, ¿eh? A ver qué escenarios hay. El resto de Maos. La batalla del Bulger. Game Game. Bastoño. El loco de Drab. Y tener. Claro, este es el escenario rápido. Pero claro, este ya será... De la manera. Bueno, a ver si me animo y hago una partida completa. Bueno, os lo dejo. Para ver si me animo y hago una partida completa. ¡Ah! Yaetti. Bueno.